Es un muchacho, y su nombre es Horacio, y viene completado de Lio. Lio? Arragamos una música. Lio, ¿es que todo lo tienes que hacer? Lio, ¿estas ahí? Lio, ¿verdad? 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 ¡Claire! ¡Claire! ¡Don't worry, I'm alright! Lio, ¿verdad? Bueno? Just another one of Umbrella's feet experiments. Falta el periódian en La Paz de Noir en Juanz. Yaan es igual que el Ser de Macclasses y Arkanyu. Adar Este lugar está en la luz There isn't much time left Leon We have to get out of here No, no without you It's strange I barely know you But I knew you'd say that Adar Un aplauso para Horacio Gracias, querido Muy bueno, ¿eh? Acercate al curado ¿Lo dejiste vos? ¿La costura, todo eso fue tuyo? Se lo compré un amigo de confianza En un grupo que algo de clase de negro Ah, mirá vos Ah, se ayuda Que es un grupo muy ocupado, ¿verdad? Pensé que iba a venir toda la...